Hola que tal amigos ando bienvenidos a este nuevo video Y bueno chicos en esta ocasión estamos en lo que vendría siendo un nuevo video para el canal Como podrán ver en el video yo y mi amigo Gauss Youtuber también que igual voy a ver si dejo su canal en la descripción Pues vamos a estar haciendo un sorteo super 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 especial yo y él en colaboración con él Él va a hacer unas skins ya que él sabe hacer skins bien buenas bien buenas así bien chidas me hizo la mía Y pues vamos a sortear lo que vendría siendo 3 skins y 3 banners las skins las va a aportar él Las banners yo las voy a hacer obviamente si los que ganan los que ganen el sorteo Pues me van a mandar no sé un mensaje por alguna red social y decirme que quieren que lleve Por ejemplo si eres JT tienes que hacer JT para que te puedas hacer la banner Si no te puedes hacer también una foto de perfil o lo que sea pero me la tienes que pedir si ganas Para que pues yo vea que le voy a poner que nombre va a llevar y todo eso Entonces me voy a estar haciendo un sorteo con él espero y estés participando Para participar te dejo los requisitos en la descripción del video para que tú participes Y entres a este mega sorteo que está bastante 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 genial Ya que vamos a estar sorteando skins y algunas banners Vamos a estar sorteando unas skins y unas banners Pues bueno pues espero te guste no olvides darle like compartir y suscribirte Te dejo el canal de mi amigo Gauss acá abajo en la descripción para que tú entres y lo veas Bueno pues esto ha sido todo por mi parte no olvides dejar tu like y suscribirte Hasta la próxima